Aplausos No se puede creer No nos de la cosa por cuenta gota ¡Qué grande, Colo! ¡Congratulations! ¡Bajo! 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 ¿Qué opinás del evento recién anunciado? ¡Bajo! 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 Tienen que ver toda la información junta Si, si se corría la bola que me parece que algo tuv ho haber intervención Estuvo ensayo pero ¿en all wet? ¡Felicitación! ¡Felicitación! Lo capté todo ahí ¡Felicitación!